¿Cómo están amigos de DGSTV? Gracias por continuar con nosotros en este día Y recuerden que estamos teniendo una serie de programas Entre la DGST y los CETIS Para que ustedes conozcan la oferta educativa que tienen para todos ustedes Principalmente alumnos de tercer grado Recuerden que el próximo 11 de marzo ya es la convocatoria con mi PEMS Y es un tema muy importante Prepárense por favor Por cierto, si me permiten anunciar Que todos los jueves No es cierto, dos veces al mes En jueves tenemos un programa que se llama Playing Jugando en Español Y ese programa es para que tú te apoyes En la asignatura de Español Para este examen de comi PEMS Y bueno, yo soy Ricardo Martínez Y voy a estar con ustedes en este programa Presentándole a la gente que nos acompaña Este día del CETIS Número 56 Y le doy la más cordial bienvenida A Janet Valdés Que es del área de vinculación Del mismo CETIS Número 56 Y a Eric Nava Que es el director del plantel Bienvenidos, sean muy buenos días Muchas gracias Muy buenos días No, gracias a ustedes De verdad, qué bueno que tienen el tiempo Y sobre todo el interés En nuestros alumnos de secundarias técnicas Para que se integren a esta comunidad Del CETIS Número 56 Por favor, platíquenos en dónde está ubicado Bueno, nos encontramos ubicados en la delegación Gustavo Amadero Es cerca de la avenida Oriente Número 95 En la colonia Nueva Tenochtitlán En las cercanías tenemos el metro Eduardo Molina Metrobús Eduardo Molina El metro Bondojito Y Deportivo Oceanía también Hay muchas formas de llegar al plantel Muy bien, Janet Por favor, platíquenos ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este plantel? Pues mira, nosotros atendemos jóvenes De 15 a 18 años En el sistema o la modalidad escolarizada Tenemos diferentes especialidades Te puedo mencionar las seis especialidades Tenemos arquitectura Tenemos lo que es diseño decorativo Administración de recursos humanos Logística, ofimática Me falta... Son seis especialidades que tenemos Construcción Y de esas, ¿cuál es la que mayor demanda tiene? Arquitectura Arquitectura Tenemos bastantes grupos aperturados Desde el primer semestre Y generalmente Terminan La mayoría de los jóvenes Ahí Es por mera convicción En realidad La que podríamos hablar Que también tiene una demanda importante Es construcción Logística Está arrancando Ofimática También tiene una historia muy importante Incluso casos de éxito Que podríamos comentar también A su vez También la administración de recursos humanos Tenemos el grueso De la población Sin embargo La gente busca El plantel Por arquitectura Principalmente ¿Cuánto tiempo tiene este plantel? Fue Bueno Desde 1984 Entonces Pues ya tiene más de 35 años ¿Qué les parece si conocemos el CETIS número 56? ¿Nos traen imágenes? Por supuesto Por favor Vamos a comenzar a verlas Para que ustedes nos describan Qué es lo que estamos viendo en pantalla Bien Aquí tenemos una de las ferias Ferias académicas Que se llevan a cabo Al final de cada semestre Es importante Que todos los alumnos Se integren En un aprendizaje Basado en proyectos En donde Echamos a andar Algo que es importante Para nuestra institución Que se llama La transversalidad En donde interactúan Todas las asignaturas Incluyendo las de especialidad En alumnos Que son a partir De segundo semestre La especialidad Bueno En primer semestre Es componente básico O tronco común Y de segundo hasta sexto Es la especialidad Entonces Esta es una imagen Que nos muestra Los proyectos de los jóvenes Aquí es nuestro auditorio También estamos inaugurando Lo que es nuestra feria académica Aquí está en renovación En esta En este mes Tuvimos lo que es la renovación Del auditorio Se ve muy bonito Para cuántas personas es Es para 100 personas Y no solamente Se ve Está bien bonito Quedó muy agradable Nos comentaba Director Eric Nos comentaba Fuera del aire Antes de comenzar El programa Que ustedes tienen Actividades Culturales Culturales Platíquenos por favor Esa parte Es muy importante Bueno Claro que sí Tenemos actividades culturales Como la banda de guerra Tenemos pintura Este Para jóvenes Tenemos también El taller de lectura Que es importante Viene el taller de danza Hemos tenido danza folclórica Danza afro Lo que es canto Música Llevan clases de guitarra Tenemos también En algún momento Tuvimos oratoria Oratoria también Estas actividades Son curriculares Son adicionales Son adicionales Pero aquí lo importante Es incentivar Que el joven Ingrese a ellas Creemos que la formación Es una formación integral Pero no podemos basarnos Solamente en los contenidos De los programas Sino también En explotar Esa parte creativa Del joven Y nos hemos encontrado Con muchas sorpresas Porque entre jóvenes Hemos visto mucho talento Así es Muy bien Vamos a continuar Viendo las imágenes Para conocer un poco más Del CETIS número 56 Tenemos un aula De usos múltiples En la cual Pues bueno Generalmente Cuando son ponencias pequeñas Los alumnos Incluso pueden tomar Clases ahí O exposiciones Esa aula Pues bueno Se Se Empatiza Que las Que las cubiertas Son multicolores Creemos que Que parte del estímulo De la educación Es el manejar Colores adecuados Para que los jóvenes Pues vaya Se sientan más activos Durante el día Esa es nuestra Banda de guerra Esa sí Banda de guerra También tenemos Actividades deportivas Como Como básquetbol Tenemos Vólibol Y fútbol Esas son las canchas deportivas De hecho Nuestros chicos De básquetbol Han resultado ganadores En nuestros encuentros deportivos Por ahí viene Una fotografía De un trofeo Que ellos han adquirido Esta es una ceremonia Cívica que tuvimos En el plantel Nuestras chicas De danza folclórica Nos En dos de noviembre Tuvimos una actividad cultural Y ellas se disfrazaron Y representaron Un baile regional Disfrazadas Así es Este es nuestro auditorio Al fondo Tú puedes ver un mural Que este es Uno también De nuestros casos De éxito Así es Un pintor Este El mural Lo donó al plantel Es el artista Israel Balbuena Es quien Quien hizo este mural Y en efecto Como lo dice mi vinculadora Lo dona al plantel Entonces En tenor de ello Dijimos Se ve muy bonito El mural Pero no es tan bonito Si no tiene Un marco bonito Y nos aventamos Todo el auditorio A remodelarlo La verdad es que se ve Se ve muy bonito El auditorio Ojalá que algún día Tengamos la oportunidad Cuando guste De ir a conocer Lo estaría de maravilla Adelante Muchas gracias Bueno Yo les quiero preguntar ¿Por qué el CETIS Número 56 Es la mejor opción Para nuestra comunidad De escuelas secundarias? Muy bien El CETIS Número 56 No solamente Otorga un bachillerato Al joven Sino también Una formación profesional En carreras técnicas Como ya lo comentó La licenciada Janet Tenemos seis especialidades El CETIS 56 Es una buena opción Porque tenemos Profesores que también Trabajan en el campo Profesional Que eso es muy importante Para nosotros Se conforman ahí Y vierten toda su experiencia En ello Creemos que Que los jóvenes Hasta este momento Hemos elevado Bastante el número De alumnos Que ingresan A nivel superior Y también Los que ingresan A las empresas A laborar También pues Hemos tenido Muy buenos resultados Y muchas recomendaciones Incluso Para ello Y los jóvenes Por sí mismos Hablan Cuando se enfrentan A ese campo profesional Para sustentar su vida O sustentar sus estudios A nivel superior Ellos saben Que lo que se les ha enseñado Ha estado bien enseñado Y bien aprendido Por ellos Por eso creemos Que el 756 Ricardo Flores Magón Es una opción Excelente Para nuestros jóvenes Si alguien Está interesado En ir a conocer El plantel Previo A la selección De este próximo 11 de marzo ¿De qué manera Pueden ponerse En contacto Con ustedes? Bueno Tenemos una página En Facebook El 756 Ricardo Flores Magón Ahí pueden ingresar Está el link Y pues Puede Escribirnos Ahí mismo Y nosotros Con todo gusto La atendemos O bien en los teléfonos Es el 5551 7008 Donde pueden Marcarnos Y sin problema Alguno Todos son muy amables Y muy atentos En mi plantel Algunos CETIS De los que Hemos conocido Aquí en DGSTB Nos platican Que tienen actividades También los sábados Ah bueno Este Voy a comentar Un poquito de ello En efecto Pues a veces Hay personas Que no tienen tiempo Entre semana Para estudiar Digo La modalidad Del joven O del adulto Que trabaja en empresas O que necesita trabajar Pero quiere desarrollarse Los sábados Tenemos la modalidad De autoplaneado Que es similar Al bachillerato Abierto Pero ellos van Cada sábado Por asesorías Y a recibir clases Aquí la especialidad Que se maneja Porque también salen Con especialidad Es la de administración De recursos humanos El horario Es muy loable Es de 7 a 3 Son los sábados Y creo que Hemos tenido también Pues una creciente En demanda Precisamente De los jóvenes Que desean irse Autoplaneado Para aprovechar Su tiempo Entre semana El autoplaneado ¿Cuántos semestres son? Son igual 6 cuatrimestres Son 6 cuatrimestres Así es Son 6 cuatrimestres O sea Es más rápido Es más rápido Dos años Dura dos años Ok Muy bien Bueno Pues ya lo saben Chicos que nos están Viendo en sus planteles En sus casas CETIS Es la mejor opción Para ustedes Este próximo 11 de marzo En la convocatoria De Comipems Ya lo saben Poner el CETIS Número 56 Como su primera opción Y cualquier duda Que ustedes tengan Bueno pues Acérquense con el director Del plantel Eric Nava O bien Con la licenciada Janet Valdés Que es Del área De vinculación Director Janet Muchas gracias Por haber venido A invitarnos A Permitirnos Conocer Aunque sea Al menos En imagen Lo que ustedes Tienen En este plantel Pues más que bienvenidos Y de verdad Las instalaciones Quedan abiertas A ustedes Cuando quieran ir A grabar Lo que necesiten Lo que O ver O visitar el plantel Con todo gusto Las puertas Están totalmente abiertas Y no nada más Recibirá la atención De la licenciada Y mía Sino también De todo mi equipo De trabajo Que son personas Muy amables Muchísimas gracias Ya lo saben Chavos Si ustedes Están interesados En este plantel Que está en la Gustavo Madero Ubíquenlo En Facebook Como CETI56 Ricardo Flores Magón Muchísimas gracias 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 Ricardo Y gracias a ustedes Que nos hacen El favor De vernos Día a día Recuerda Que nuestro Facebook Cambió Ahora estamos Como DeGest Educativa Yo soy Ricardo Martínez Continúa Con la programación De DeGest TV Recuerda DeGest TV Te ve aprendiendo Excelente día Escuela Secundaria Técnica Por la superación De México Técnico México